Muy bien, muchas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Me quiero referir a los últimos resultados de las dos encuestas, tanto de la Gallup como de la Grimble, y la euforia que puede dar como resultado el hecho de sentir o de entenderse que el partido mayoritario de la oposición pues está ganado, vamos a decir, un 50 y tanto cada una de estas dos encuestas que gozan con un nivel alto de credibilidad. Y a los pocos días que estamos de los procesos electorales se supone que no se arriesgarían a tanto, vamos a decir. Ahora bien, es importantísimo este sentimiento que se vive en toda la ciudadanía. Ciertamente hay un espíritu de renovación, de cambio, de salir de un partido de gobierno que tiene 20 años en el poder. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cambio, no solo es poner uno, quitar uno para poner otro. Nosotros necesitamos mucho más. Y ciertamente el compromiso que tiene el partido que asuma la dirección del gobierno a nivel presidencial y en las cámaras legislativas, aunque ciertamente tienen una cantidad importante en las cámaras de diputados y que realmente no es que han llenado tanto las expectativas. Y en el caso de las alcaldías hay casos que se pueden sacar que han sido muy exitosos como alcaldes. Pero en sentido general, cuando profundizamos a evaluar cada uno de los representantes, aunque ciertamente es muy poco el tiempo que tienen, pero han tenido acciones o comportamientos que no es lo que uno espera cuando se habla de cambio, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, de lo que conocemos ya a nivel legislativo de la oposición, lo que conocemos a nivel de alcaldías de la oposición y lo que nosotros esperamos, que se supone que debe de ser a nivel presidencial y a nivel congresual en el Senado, suponiendo que una cantidad importante de senadores puedan llegar al Congreso y pues que posiblemente en el caso de los diputados, pues otros más se sumen ya a una bancada importante que tienen en el Congreso, específicamente a los del PRM. O sea, partiendo de todo este panorama y nosotros entendiendo que el Partido Revolucionario Moderno tendrá una posición muy importante en los diferentes aspectos a los cuales se compiten para este 6, para este 5 de julio, nosotros planteamos lo siguiente. Vamos a estar muy vigilantes, señores. La cantidad de gente que nosotros y que hemos participado en las diferentes manifestaciones que se han dado, tanto en las manifestaciones de Marcha Verde, tanto en la Plaza de la Bandera, o sea, ahí no es solo PRM que hay como mucha gente quiere vender. Ahí hay gente, ahí hay dominicanos que sí les importa realmente que en nuestro país haya un cambio, pero no un cambio de cambiar de un quítate tú para ponerme yo. Nosotros necesitamos un cambio de gente que vaya a dirigir este país con el mayor nivel de transparencia posible. Nosotros necesitamos un cambio de gente que realmente les importe y que se identifique con las causas sociales de nuestro país. Y obligado a hacerlo, Carolina, no hay más oportunidades. Exacto. Nosotros, y así, por eso es el mensaje que quiero plantear, es que nosotros necesitamos como sociedad sentir una esperanza, una esperanza que se ha perdido para mucha gente. Señores, nosotros, es cierto, tenemos una deuda social acumulada muy importante. Son muchos, muchos años, décadas de atraso. Y que mal o bien hay aportes que se han hecho desde el oficialismo. Hemos avanzado, aunque ciertamente la institucionalidad es débil, hay que decir que esas instituciones han sido creadas en el propio gobierno. Aunque ellos no hagan que estas que ellos crearon, han creado, sean fuertes. Por ejemplo, cuando hablamos de instituciones que tienen que ver con el manejo de la transparencia. Para nada. Solo están ahí como un espejo, una planta que pusieron, un árbol plantado. Pero ya están. Entonces, esas instituciones a nivel de estructura que se han venido realizando, nosotros necesitamos, y a nivel social, por supuesto, que ahí es donde entiendo que debe de impactar muchísimo un nuevo gobierno para hacer que la gente salga un poquito de esos niveles de pobreza, que contrario a lo que nosotros vemos cada 27 de febrero, tanto de los partidos de, cuando dirigía Leonel Fernández, el mismo Danilo Medina, que salen millones y millones de la pobreza. Ahora, cuando la pandemia, nosotros nos preguntamos, pero entonces se supone que aquí esto era un país de clase media, como en una alocución dijera el presidente Medina. Entonces, todas estas situaciones que nosotros tenemos como nación, que son muchas por la deuda que tenemos socialmente hablando, o sea, son muchas las cosas. Ahora bien, se puede mejorar y necesitamos hacerlo. El tema de la corrupción y de la transparencia en uno de los resultados arrojados por esa encuesta no era un tema de tanta importancia décadas atrás, años anteriores. Y eso es uno de los logros que se ha tenido cuando hablamos de estas manifestaciones y estos movimientos. Señor, hablar de democracia, hablar del manejo de los recursos, esos eran temas, si se quiere, que a la gente no les interesaba y no le importaba tanto. Hoy día hay una sociedad, y es lo que he dicho, que de alguna forma, a veces me refuta, yo entiendo que nosotros tenemos una sociedad con mayor nivel de conciencia. Nosotros tenemos una sociedad que busca que se les resuelvan los problemas, pero problemas reales. Ya nosotros, con una funda de comida, no se les convence tan fácilmente. Claro que sí, que hay gente. Porque ese 26 o ese 30 que viene arrojando Gonzalo Castillo, te está diciendo que el gas, que la funda de arroz, que los cascos protectores, que los kits, que la mascarilla que andan dando por ahí, que llenándole el tanque de gas a los barrios, ya la gente con eso no se convence tan fácilmente. Tenemos un mayor nivel de conciencia. Y ese mayor nivel de conciencia que tenemos no se va a ir el 5 de julio. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar pendientes del accionar y del comportamiento de un nuevo partido de gobierno que llegue. O sea, no es cambiar de un morado para un blanco. Es cambiar para el bien de toda la sociedad. Es cambiar para nosotros tener garantías, señores. Nosotros debemos de ir avanzando en temas como la seguridad social. Y esos legisladores, por Dios, tienen que hacer algo. Por poner un ejemplo, ¿cómo es posible que usted tenga su seguro médico y que usted tiene 8 mil pesos al año? ¿Qué eran 3? 3 mil. Por lo menos se subió a 8. Que si usted no consume esos 8 mil pesos, ¿se supone que eso debe de ser acumulativo? Ah, pero muy bonito. Entonces, cuando usted gasta los 8, ya usted tiene que salir a buscar prestado si no tiene para comprar la receta. Pero si usted dura 5 años, y vamos a hacer un cálculo. Si usted dura, vamos a ponerle 3 años. Fulvio, 3 años por 12. Son 36 meses. No, 12 años por 36 meses. Pero es al año, los 8 mil pesos. Son 12. Ajá. 8 mil serían 80 y 80, 96. 96 mil pesos. Esos 96 mil pesos que se supone que usted debe de tenerlo. Oye, la buena matemática, yo soy una mujer. Que se supone que usted debe de tenerlo acumulado. En los bolsillos de quien se quedan. Atención aquí, muchachos. En los bolsillos de quien se quedan ese dinero, esos miles de pesos. Que usted no consumió en medicamentos. Por poner un ejemplo, con el tema de la seguridad social. Y la garantía que nosotros debemos de tener de retiro, señores. Es una mísera cantidad que la gente recibe. Y además, cuando usted llega a esa edad de los 65 años. Si usted no tiene 300 y tanto de salarios acumulados. Tampoco va a tener esa garantía. Le entregan ese dinerito. Y así tantas cosas. Pongo un ejemplo, este tema. Porque la gente no conoce mucho sobre seguridad social. Y este es uno de los otros temas. Que al igual, cierro ya. Que al igual como el tema de la transparencia. El tema de la corrupción. El tema de la democracia. El manejo transparente de los procesos electorales. A raíz de lo que ha pasado desde el 6 de octubre. La gente se ha empoderado. Este es otro tema que nosotros tenemos pendiente. De que la gente se empodere. Conozca la seguridad social en nuestro país. El comportamiento ético y transparente de esa gente que viene a gobernar. Señores. Nosotros necesitamos sacar más gente de la pobreza. Pero reales. No esos millones que se sacan cada 27 de febrero. Bien. Gracias a Carolina Medina. Por su comentario. Vamos a escuchar el feedback que nos hacen nuestros amigos a través de WhatsApp. Gilberto Taveras de la organización Lora. Dice buenos días. Te manda decir tú un tomena. Que con papa y sin papa le van a ganar. Ay señor Jesús. Parece que tú dijiste algo en el comentario. Pero entonces que no me lo diga a mí. ¿Y dónde está la papa? Porque supuestamente la papa no está por ahí. Que no me lo diga a mí que se lo diga a Milka. Está llorando la papa. Porque yo lo que hice fue aquí criticar eso. Lo que pasa es que la gente oye lo que quiere. Adelante. Gilberto Taveras dice buenos días de mañana para todos ustedes. Oye Yerian. Pero paga la cena que tú debes por ahí. ¿Qué se está haciendo como? ¡Ja, ja, ja!